¿Cuánto cuestan realmente los componentes electrónicos y dónde los puedes comprar? En el vídeo de hoy vamos a enseñaros dónde buscar los componentes electrónicos, daros algunos tips de cómo ordenarlos y además cómo ahorraros unos dineros cuando vais a comprar componentes. Así que os vamos a explicar cómo nosotras trabajando en ingeniería, en qué páginas web vamos a comprar los componentes para producir millones de unidades de dispositivos electrónicos. Así que nada, primero vamos a ir con el problema. Imagina que tienes una radio vieja y quieres arreglarla y es una radio de tubos y ves que uno de esos tubos está roto y sabes perfectamente qué es, pero no sabes dónde comprarlo. O imagínate que el hotel de tu sobre no se ha estropeado, lo has abierto y ves un componente que está quemado. Se puede leer unos números, pero exactamente no sabes qué pone y pones parcialmente en Google y no encuentras nada. Son este tipo, por ejemplo, si abrieses aquí y buscas, buscas aquí y pone XLFRNN y igual te dice error. Pues bueno, hoy os vamos a decir dónde debes buscar y dónde vas a encontrar ese componente porque existe, porque lo ves físicamente que está ahí. Es que son unos buscadores especiales que están en clave para ingenieros. Igual que Skyscanner para buscar vuelos, lo mismo, pero para componentes electrónicos. Exacto. De hecho, este buscador se llama Octopart y también hay otro que se llama findchips.com y lo que te hace es mostrar el nombre del componente que tú has buscado y te dice los diferentes precios que hay y en qué páginas web. Sí, páginas web Manufacturers, los puedes encontrar. Es como decir, mira, quiero un plátano y te muestra. Pues tienes plátanos en el Mercadona, en el Carrefour, en el Lidl y te pones diferentes precios. Y también este buscador de Octopart, por ejemplo, suele funcionar mucho, o solemos utilizar nosotros como ingenieras, si estamos buscando un componente, por ejemplo, un transistor y vemos que quedan muchos transistores en el mercado o no quedan muchos transistores en el mercado, en plan, quedan muchas bananas en el mercado o no. Y si tenemos que buscar algo que podamos utilizarlo, un transistor, un replacement, que se llama, algo que haga la misma función, pero que sea otra marca, también lo puedes encontrar ahí. Y también puedes encontrar el mercado negro de componentes. O sea, son empresas que no están registradas en el mercado europeo, porque estamos en Europa, o no tienen derecho a vender los componentes en el mercado europeo, pero siguen mostrándose ahí. No es como si, no sé, una especie de, vas a comprar bananas a tu vecino, pero tu vecino no está registrado como vendedor. Ni en el huerto, pero no. O cuando te da verduras del huerto. Pues ahí también están todos esos. Y normalmente esos suelen ser un poco más caros, esos compradores. O si tienes el contacto directo, pues igual si te hacen una rebaja. Pero eso, son como por donde puedes comprar todos esos componentes, están ahí disponibles en Octopart. Porque normalmente, cuando estás empezando con la electrónica como hobby y empiezas y tienes, normalmente buscas en blogs, hay tutoriales y ya te dicen que componentes, incluso te dan links a Amazon o a tiendas de más hobbies como hobby, como Adafruit, SparkFun, Arduino. Arduino. Y entonces, normalmente pues vais ahí y entonces ya tenéis los componentes. Pero si también, si os fijáis, son como más módulos más que componente. Si tú tienes algo que necesitas realmente, soldar el componente, no un módulo. Para eso existen otras tiendas que ahora os vamos a decir. Es que, por ejemplo, si buscas en SparkFun o Adafruit conector USB, te venden una plaquita que han soldado ellos unos pines para que sea tu interfaz mucho más fácil de empezar a jugar y conectarlo con tu protoboard. Pero en realidad puedes comprar ese conector tal cual y lo puedes soldar tal cual tú directamente con cables a tu placa y te ahorrarás unos dineros porque normalmente son mucho más baratos ese conector si lo compras en las tiendas que nosotras también compramos. O sea, son centimos. Igual conectores son un poco más caros, pero en el caso de condensadores o resistencias es que es un centimo. Sí. De hecho, lo que hace Adafruit y SparkFun, que lo hacen muy bien, es eso, es ayudarte a romper esa barrera de cómo empezar y dónde tengo que poner cada pin. Pero si ya eres un pro y ya sabes cómo funciona, te recomendamos que vayas a estas tiendas. Incluso algunos de estos módulos de conectores, igual conectores no, pero si coges un módulo de relé ya te viene el módulo de relé, pero incluso con una resistencia soldada para que no tengas que preocupar de si tienes que añadir una resistencia o incluso si es un conector USB, igual tiene hasta un condensador ahí para que no tengas que preocupar de si la señal va a estar bien o no. Y es que aparte, igual si no encuentras en tu Adafruit o en tu SparkFun o en tu Arduino, igual también tienes una tienda local, como puede ser en nuestro caso ElectroKid o igual es tu MediaMark o igual es tu una tienda que tiene un poquito de todo. Igual te puedes apañar, pero si es algo muy específico de componentes, no sabes muy bien por dónde buscar. Pues ahora te decimos nuestras preferidas. Vale, pues lo que nosotros hacemos cuando estamos trabajando y nos viene un cliente y nos dice quiero un diseño y quiero que haga esto, vamos a estar perfecto, lo sabemos arreglar, te hacemos el diseño o tal, pero claro hay que comprar los componentes para que ese dispositivo funcione en la vida real. Y que los componentes sean baratos, lo más baratos posibles, que haga su funcionalidad, pero lo más barato posible, porque si estamos hablando de clientes que igual fabrican pues un millón de unidades, entonces si un componente te vale un euro por un millón de unidades es un millón de euros, más luego pues todos los componentes. O sea, normalmente cualquier placa mínimo tiene 20 componentes mínimo. Bueno, depende de lo que estés haciendo, pero si estamos hablando de un smartwatch, un móvil o algo un poquito elaborado, por ejemplo un altavoz, un bluetooth speaker, también va a tener unos más de 20 componentes. Entonces cada céntimo cuenta y en donde utilizamos estas máquinas de búsqueda, que por ejemplo una de nuestras favoritas es Mouser, también existe DigiKey, RS Componentes, Farnel, y luego también hay otras que son un poco más genéricas como Elfa. Distributors. ¿Conoces alguna más? Yo creo que son todas esas, ¿no? Le he confiado, sabes, DigiKey o Mouser. O RS. Pero no mucho. Que también depende mucho del buscador, la forma que tenga el buscador, porque a la altura dices, mira, sí, quiero un condensador y tú dices, quiero que sea de un microfaradio, que es un valor y quiero que tenga este tamaño porque mis... Y esta tensión, este voltaje. Porque mis compañeros de mecánica dicen que eso puede tener un centímetro de alto y ya. Entonces te pones a buscar, haces clic y esto es como el buscador de booking o el buscador de... Pero con un millón de filtros. O sea, te salen todos los componentes ahí y puedes ver pues clasificación por precio, clasificación por quién lo ha creado, la cantidad que tienen disponible y cualquier otro papeleo que necesites. Por ejemplo, los componentes normalmente aquí para venderlos en Europa tienen que pasar el... Me ha venido uno, Arrow. Arrow tiene de componentes. Es verdad. Pero Arrow es una especie de más de un dealer. Sí. En plan de, oye, te falta este componente. Hablo yo con los manufacturers y te lo cierro y te lo negocio. Eso pues que tienes todos los filtros, todos manufacturers y para vender en Europa tienes que tener el marcado CEI y para conseguir ese marcado tienes que verificar que tu componente ha sido fabricado sin ROS, es plomo. No. No, ROS es el certificado. O sea, es Compilant con ROS sin lead. Sin plomo. Entonces el componente te viene con un papelito diciendo yo he sido creado sin químicos raros. Porque encima también es una tontería, por ejemplo, tirar una radio, un juguete que encima está contaminando bastante, tirar toda la electrónica por un componente que lo puedes comprar por 10 céntimos, más el envío, bueno, a ver, y soldarlo tú en casa. Es muy fácil. Y antes sí que es verdad, hace muchos años, pues sí que tenía sentido repararlo tú porque eran componentes que eran bastante grandes y más o menos te podías apañar. Pero ahora mismo, tal y como se vende la electrónica tan pequeña y saber dónde ha estado el fallo, pues es muy complicado. Normalmente se tiran y te compras un móvil nuevo y ya está. Pero en realidad, si son cosas pequeñas que tú puedes arreglar en casa, te animamos a que cojas las arregles, te ahorras unos eurillos y además aprendes mogollón. Vale, pues una vez que ya has filtrado las características de tu condensador, de tu resistencia, de tu componente, hay que ver cuánto vale, cuánto nos vale. Y aquí es la ironía y por esto tiene una explicación que, por ejemplo, verás que a partir de cierta cantidad, si es una unidad, te cuesta por unidad, te cuesta 10 céntimos. Pero luego, si te pasas de 100 unidades, igual te cuesta 8 céntimos. En plan, cuanto más componentes, por unidad más barato es. Esto parece ilógico, pero en realidad tiene mucho sentido. Imagínate que tú tienes un horno y te viene un cliente y te dice, oye, ¿me puedes hacer una barra de pan? Y tú, vale, pero eso significa que tienes que encender el horno, preparar la masa, preparar no sé qué, y tienes que hacer una sola barra de pan. Pero sin embargo, si te pidiese 10 barras de panes, te supondría el mismo esfuerzo porque tienes que encender toda maquinaria. Pues esto es lo mismo. Generar un componente a generar 100 componentes, en realidad se abarata mucho más el coste, por lo que te lo pueden ofrecer más barato. Y también, de hecho ahora, también toda la electrónica, los componentes están haciendo cada vez más pequeños por el mismo hecho, por la misma razón. Porque si tú tienes un horno así de grande, pues 5 centímetros de horno, 5 centímetros, 5 metros de horno y metes 5 barras de pan, pues si las haces más pequeñas, te podrán caber el doble de barras. Pues lo mismo con los componentes. En el mismo espacio, haciendo el tamaño del componente más pequeño, caben más componentes, por lo que te sale mucho más barato. Eso significa que la electrónica se está haciendo más pequeñita, más pequeñita y al mismo tiempo más barata, más barata. Cosa que nos gusta. Pero claro, si tú en tu casa, pues tú como hobby, si te distrapea un componente y lo tienes que reemplazar, pues no te importa, o sea, no vas a comprar 100 componentes. A ver, a no ser que los quieras tener ahí, pero no tiene mucho sentido, ¿no? No renta. En el caso de las empresas sí que tiene más sentido porque estamos hablando de que producen millones de unidades. Entonces, si tú tienes un, por ejemplo, un conector USB que vale un euro y tienes que fabricar un millón de placas, es que ya solo un componente te va a costar un millón de euros. O sea, un componente, ni siquiera la placa o el resto de componentes. Entonces, en vez de comprar un conector en un conector, hacen estos pedidos que son de 100.000 piezas de conectores, por lo que el precio se abarata mogollón y tú como empresa te aseguras de que tienes tus 100.000 conectores y además a buen precio. Y de hecho, cuando tienes, por ejemplo, la lavadora, que tienes garantía de 3 años, de 10 años, eso que hay detrás del pensamiento es que te están asegurando que si a ti te estropea, van a ser capaz de o reemplazarla por otra o arreglarla y dártela. Entonces, ese arreglar y dártela significa que han tenido que al menos tienen en sus almacenes 10 años de componentes para asegurar esa calidad. Lo que significa que han comprado muchos, muchos componentes o que tienen algún tipo de acuerdo con las empresas que generan estos componentes. Es decir, durante 10 años tenéis que ser capaces de darme este componente a este precio para que a mis clientes, si se estropea la lavadora, le pueda dar una nueva. Así que parece una cosa muy sencilla de, ah, son 20 céntimos menos y tal, pero en realidad hay muchas cosas detrás. Hay mucho politiqueo de empresas, hay mucha ingeniería detrás. A mí me pareció un tema muy interesante. Sí, porque es crítico para otro producto y quien elige somos nosotros los diseñadores. Los diseñadores, entonces, tienes que asegurar que los componentes que eliges van a seguirse fabricando durante 5 años, 10 años o la vida útil que le quieran dar al producto. De hecho, en los buscadores, estos como Maos y RS y DigiKey, de hecho te ponen una especie de iconito de alerta no recomendado para nuevos diseños porque significa que los que están generando van a parar de hacer ese diseño o totalmente obsoleto, que significa este fue un producto que antes se vendía, pero ya no lo generamos más. En plan, sí, como estas zapatillas de Nike, de los 90, antes las vendíamos en los 90, pero ya no las puedes encontrar. Así que tienes que ir al mercado negro a comprarlas. Y ahí es cuando se incrementa el precio. Ahí el mercado negro ya no es cuanto más barato. No, no. Vale, pues ahora ya has comprado tu componente al precio que tú querías, ahora te vendrá en un paquetito. Pero, ¿cómo te vienen estos paquetitos? Porque claro… Bueno, al hecho lo tienes que seleccionar. Os vamos a enseñar cómo nos suelen venir nosotros los paquetes. Por ejemplo, esta caja es el vídeo este que nos llegó. Este viene en un envoltorio… A lo mejor en la luz. En un envoltorio, esto es así metal… No, metálico, es plastiquete. Pero te viene aquí… Pero, por ejemplo, justo en estos no se ve el componente. Te viene este plastiquete y aquí, ¿veis? Aquí no sé cuántos componentes compramos, creo que hay 10 o 15. Y estos son componentes enanos que te vienen aquí, que los cortan. Entonces, compramos 50 componentes individuales, 10 por cada, y te venían así. Bueno, y ahora vamos a enseñar cómo suelen venir y cómo los tenemos también almacenados nosotros. Estos laboratorios ya los conocéis, ¿eh? Son familia. Y también, a la costa del tamaño de los componentes, cuanto más pequeño, más fácil de guardar, porque ocupan menos espacio. No es como antes, que eran grandísimos. Vale, pues, por ejemplo… Voy a empezar con el fácil. Que simplemente vienen en tubitos, por ejemplo. Pero esto es muy especial, porque son kits que nos lo traen… Nos lo dan casi gratis a las empresas que nos dedicamos a desarrollar, porque quieren que compres. O sea, piensa que si tú compras un componente, eso que vale un euro, es un millón de euros. Si fabricas un millón de placas, para ellos es muy beneficioso. Muy beneficioso. Entonces, a veces nos mandan… Por ejemplo, estos son condensadores de diferentes valores y te lo mandan en… Es que estos son pequeños… ¿Qué tamaño es esto? Ah, 0204. Sí. Pero ¿veis aquí? Son casi microscópicos. Estas cositas negras que hay ahí. Pues eso son. Pero cuando tú tienes una placa y tienes los componentes que los tienen que poner en la placa, soldado, las máquinas… Estos son para grandes producciones. Para grandes producciones. Lo que tienen es estos rollos. Y estos rollos, aquí, aquí. ¿Veis que esto es como los componentes que antes me han venido en la bolsita? Pues aquí han cogido, lo cortan y te lo dan. Pero esta rueda es lo que ponen en las máquinas de assembly. Claro, de montaje de componentes. Esto lo ponen así y tienen así como… En la máquina, al principio, antes de que la PCB entre, los cargan con… Con los rollos. Con los rollos, cargando así… Y nada, y va un robot que coge y que tiene como… Succiona la pieza, o sea, el componente, y lo va… Y lo va poniendo en la PCB. Ah, bueno, y esos son los componentes pequeños. Pero mira, aquí también tenemos los componentes que… Los antiguos, que decimos, los grandes. Con patitas. También te vienen así, eh, pero… Diferente. Esto también son condensadores. Y mira los conectores, que también te pueden costar un euro. Sí, esto es fácil… Esto es fácil que te cueste un euro o más. Y luego, lo que hablamos de dónde guardarlos… Estos son para resistencias, de tamaño 0,2-0,4. 0,4-0,2. ¿Veis qué pequeñitas son? Entonces, claro, nosotros si queremos trabajar, si hemos comprado 50 diferentes resistencias, tenemos que ordenar. Entonces, existen estos archivadores, digamos. Aquí tienen los diferentes valores. Las pones ahí. Así las puedes coger… Claro, porque aquí no producimos al fin y al cabo. Entonces, cuando pedimos componentes, pedimos pues igual 100 unidades, 200… Pero… Esto es un caso especial que tenemos este rollo, porque hemos pedido muchos, porque es un condensador bastante general el valor. Normalmente, pues eso nos vienen en bolsitas y los tenemos que guardar y almacenar aquí, para poder utilizarlo cuando estamos prototipando. Bueno, pues en ese paso final, que tienes que decidir cómo quieres que el condensador te llegue a casa. Por ejemplo, aquí… O como los guardas tú también. Sí. Transistores. Que para guardarlos están estos álbumes que vienen súper bien. Son como álbumes de fotos. Bueno, y después de este room tour por nuestras oficinas de donde guardamos los componentes y como los guardamos y tal, esperamos que este vídeo os haya servido de ayuda o os haya un poco de curiosidad. De hecho, estaba pensando que directamente, incluso una vez que has seleccionado tu componente, te saldrá el Manufacturer. Entonces, si vas a su página web, incluso le puedes pedir muestras. Gratuitas. Gratuitas. Y te las mandan. O sea, si es un componente, pues eso, que quieres probar antes de meter en tu diseño. A ver, para hobbies no… Pues a ver, igual sí. Igual sí también. Probamos probar, no pasa nada. Exacto. Eso. Ponernos comentarios si nos hemos olvidado de alguna empresa así, que sea, guau, esta es de la página web de oro, que me soluciona todos los problemas. Ponerlo porque al final las que hemos comentado ahora son las que utilizamos nosotras. Por preferencia. Normalmente si buscas también… Porque estos son dealers, entonces no son los que fabrican el componente. Igual, pues tú te metes en una página, estás buscando el componente y no lo tienen. O sea, arofstock. Pero te metes en otra. Por ejemplo, igual estoy buscando en ERS y no lo tienen, pero busco en Mousers y sí que lo tienen. Pues lo compras y ya está. Entonces como que vamos saltando entre esas y ya está, normalmente pues siempre tienes una tu preferida o con la que más te apañas con filtros, porque al fin y al cabo una página te gusta como diseñador cuando es más fácil de filtrar para ti y te aclaras mejor. O como canales de YouTube de tecnología que te gusta este canal mogollón. Pero por ejemplo también sirven de mucha ayuda los chats de support. Si estás buscando un componente pero no sabes muy bien, sabes las características pero no sabes cómo se llama, normalmente los chats de support de estas páginas de búsqueda son súper… te ayudan mogollón. Te dicen, te refieres a esto, te empiezan a pasar links y dices sí, no, sí y no hasta que encuentras el componente o cable que necesitas. La verdad que también los utilizo bastante. Entonces pues nada, hasta aquí ha sido el vídeo. Dejad en los comentarios si tenéis algún buscador o nos hemos dejado alguno o vuestro buscador de preferencia y si queréis enseñar eso, ¿no? Es que me hacía ilusión, es que esto fue de una feria y nos dieron los tote bags estos en el embedded world. Y es también de Arduino. O sea, otras de las cosas gratis que también puedes encontrar en ferias y por ahí. No son componentes pero… Una bolsa bien buena. O sea, sin más, pero es que me hacía ilusión. La utilizo para poner mis calabacines de la compra, no para poner componentes de electrónica, pero bueno, enseñando la electrónica por el mundo. Muchas gracias por este vídeo. Muchas gracias por este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.